Sinegar y Bepi Abo mi meste Así mi tipo Abribo corazón La gana y treinta Te pade Y así mi tipo Manda nomino por guarda mas Un día te pasa y no me sota de mi soledad Baby Otra era y na ti mi vida Es un comi que estima Así mi tipo abue Pasota Como es mi que Anto mi te iba con placer Y mi tabuti Manebo que Aparentemente mi que tabuende Vengo a variación constantemente Difficultad para sacarme y fue un momento Bacami, futuro pretendiente Tanto suata intenta todo el día Cuenta saboreante de cabeza y pilla Hasta el luz paga dream girl te brilla Robota caliente y mi tapea fría Dora mi lanta me hinta Mita lanta fuera de cama y te sinta Un futuro entre nosotros me ta pinta Un palabra diferente me que visa Vota titular de mi línea chom Mita de mi vida está así con mi chom Un vida sin brome y ta perra no chom Aunque portadís un ilusión Cierra abierto para mirar Coquipana no te atraco mentira Abona mi lía, mita clava firmas Unos aventura na' en mi que firma Abona mi lía, mita clava firmas Abri bo curazón Laga mi treinta te pade Y vi así mi tipo Manda nomi no por guarda mas Dieta pasa y no me sota de mi soledad Oh, baby Baby, busca de ella en mi vida Es un comi que escenas Normalmente se hace coque Pero baby me quedo conmigo Menta worry con bambu Diz me cansado y el agua sufriendo mi sabio tambien que me el día no se topa no se pasa con otro estilo bala no se toca bota bisa bota ok con lágrimas en la cara antes de la hora que voy a salir no pienso ni nada con tu ame me quiero en el cabo de mi mundo me mira bota happy baby ahora no se está hundo me voy a ir más hundo bota hot mama lava me tengo el gas en el tiempo el día aquí no acaba no tengo nada más dulce de timbo de mi braza la brama cada vía manos fina vela su cama true story tanto dur costa queda entre nos aquí en años en el pobre indaña cosa así bua y fide en el coque día bota clavo, sami koudama si mi tipo no me manda no mi no por guarda más un día te pasa y no me sota de mi soledad baby otra reina de mi vida es un comique estima ah 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 ahack Gracias por ver el video.